De UD Station Democracia, democracia Democracia no es lo que necesita la gente De hecho ni siquiera la quiere Estados Unidos ha intentado instaurar la democracia en países desde hace un siglo Y nunca lo ha conseguido ¿Qué pasa chavales? Un nuevo sorteo en mi canal En este caso no voy a grabar un vídeo saliendo yo y haciendo Lumonger Porque es un vídeo más rapidillo Pero no es un vídeo peor, ni mucho menos, ni un sorteo peor Porque vamos a sortar el pedazo de Call of Duty Advanced Warfare Ya sabéis el juego nuevo que acaba de salir Un pedazo de juego con un modo campaña que flipas Un multijugador super frenético Modo zombies, un montón de novedades como el doble salto, invisibilidad Bueno, una verdadera locura Ya he subido en mi canal algún gameplay Subiré bastantes más Y tenéis la posibilidad de ganar el juego gratis para Playstation 3 o Playstation 4 Además da igual la parte del mundo de la que seas Porque Playstation es región free Así que da igual si lo ganas en África, en Tailandia, en la India, en Chile, en Paraguay, en Perú, Guatemala Donde sea, os lo podéis llevar Esto es muy fácil, ya sabéis Hemos sorteado ya dos cositas Esta es la tercera Para llevaros este pedazo de juego que hay que hacer Pues lo primero que hay que hacer es estar suscritos a mi canal de Youtube Donde estáis viendo este vídeo Hay que estar suscritos, obviamente Lo segundo, seguirme en Twitter Seguir también a Digital Games Y lo tercero, dar retweet a un tweet que voy a dejar en la descripción Porque mediante ese retweet es como yo voy a hacer el sorteo Para que todo sea transparente y todo sea aleatorio 100% Ya os he explicado en los vídeos anteriores de sorteos Que hay que hacer todas estas cosas Porque ya que regalamos un juego Yo se lo voy a regalar a alguien que nos apoye A alguien que me siga Porque es un sorteo de mi canal Aunque lo haga por Twitter Es un sorteo de mi canal de Youtube Así que yo creo que es fácil de entender En el sorteo anterior uno me dijo que Que había que hacer muchas cosas o no sé qué Pero si lo piensas no hay que hacer nada, tío Yo estoy grabando un vídeo Yo lo edito, yo lo subo Yo lo etiqueto Y aparte de eso también edito la foto del sorteo para el Twitter Y aparte te estoy regalando un juego, tronco O sea, no hay que hacer nada No tenéis que hacer nada Y además os lo dejo en la descripción todo Paso a paso Solo tenéis que pinchar cada enlace Seguir, seguir, suscribir Retweet, punto Para este sorteo tenéis 4 días El jueves haré un vídeo con el resultado 4 días Así que rularlo Cuanto más lo ruléis mejor Si este sorteo sale bien Dentro de poquísimo tendréis un sorteo Con el Grand Theft Auto V de Playstation 4 Con el Assassin's Creed Con el Firefly 4 de Play 4 Así que yo creo que merece la pena Lo vuelvo a repetir Estar suscritos a mi canal, por supuesto Porque como ya he dicho Es un sorteo de mi canal Seguirme en Twitter Seguir a Digital Games Store Dar retweet al tweet Y este juego puede ser para ti gratis Además Como veis en la descripción Estoy patrocinando esta página Que es 100% fiable 100% rápida Y si queréis juegos súper baratísimos El FIFA por ejemplo Que vale 70 en tiendas Te sale a 20 euros Si ponéis el código EUDESCUENTO Te sale más barato aún Así que ya sabéis A tope EUDESTAION DIGITAL GAMES STORE Vamos a ir regalando juegos Dando juegos baratitos Yo creo que está de puta madre Aparte de todos los gameplays Todos los vídeos que os subo De vez en cuando Regalar algún jueguito No, yo creo que no hay queja Así que ya sabéis mi gente Darle chicha Participar todos Muchísima suerte a todos Y nos vemos mañana En el siguiente vídeo Mi people Hasta la próxima Fue el primer ataque terrorista global De la historia Atacaron reactores nucleares En los cinco continentes Simultáneamente Y en un instante Sumieron nuestro mundo En el caos Con el gobierno Y el ejército incapacitados Nos encomendamos A una compañía militar privada Llamada ATLAS ATLAS dispone Del ejército más grande del mundo Pero no respondemos Ante ningún país Lucharon en nuestras guerras Reconstruyeron Nuestras ciudades A menudo descubrimos Que somos más efectivos Que los gobiernos Que nos contratan Les dimos una inmensa cantidad De responsabilidad Y con ella Una inmensa cantidad De poder Vamos a entrar Una operación en suelo extranjero Sería un acto de guerra Sin el apoyo del Congreso ATLAS es una empresa Registrada internacionalmente No necesitamos al Congreso Las ideas no determinan Quien tiene la razón Es el poder Quien lo determina Yo tengo el poder Yo tengo la razón No necesitamos al Congreso